Hola a todos, mi nombre es María Luz Riquelme Calderón, yo soy enfermera de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Universidad Católica y hoy día vamos a hablar de ventilación mecánica básica en el contexto de esta pandemia COVID-19. Bueno, el objetivo de la clase es básicamente dar a conocer los principios básicos de la ventilación mecánica, definir algunos conceptos, vamos a describir los modos ventilatorios más usados en nuestra UCI y mostrar los principales cuidados de enfermería y lo más básico en cuanto a monitorización. Bien, para comenzar vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología respiratoria y solo para recordar, mencionar que nuestro sistema respiratorio está compuesto por, tiene dos componentes, una bomba que nos permite generar el ciclo inspiratorio que está compuesto por nuestra parrilla costal y además tiene nuestros músculos intercostales, inspiratorios, expiratorios y el diafragma. Y además contamos con una unidad funcional que es el alveolo, por el cual con una membrana capa puede generar un intercambio de gases del oxígeno que recibimos del aire y eliminar el CO2 producido por nuestro organismo. Este alveolo, que es como un globito, está cubierta por una malla de vasos sanguíneos que nos permite generar este intercambio del CO2 producido por nuestro metabolismo y el oxígeno que recibimos del aire es capaz de oxigenar nuestros tejidos. El problema está que cuando estamos enfrentados a una insuficiencia respiratoria podemos tener una falla tanto a nivel de bomba como a nivel de unidad funcional. Ejemplo, si nosotros tenemos una neumonia, sea por virus como COVID-19 o alguna otra patología, por bacterias o por alguna otra razón, podemos tener dos consecuencias. Que nuestra unidad funcional se inflama como cuando se inflama cualquier tejido provocado por una infección y este globito que debe estar libre de secreciones se llena de agua o secreciones que impiden que este traspaso de oxígeno y dióxido de carbono se produzca. ¿Qué ocurre? Nuestro centro respiratorio censa que no tenemos el oxígeno suficiente para nuestros órganos, por lo tanto aumentamos la frecuencia respiratoria y en consecuencia tenemos una fatiga muscular. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros vamos al gimnasio, no es cierto? Nos agotamos y nos lleva a la fatiga pulmonar. Cuando caemos en fatiga muscular es que no podemos suplir las necesidades de nuestro organismo y ahí necesitamos una ayuda externa. Y es aquí la importancia de la ventilación mecánica. Cuando estamos enfrentados a una insuficiencia respiratoria grave, el ventilador mecánico viene a reemplazar esta función de la bomba muscular proporcionándonos el aire desde el exterior. De esa manera, las unidades de alveolo que quedaron libres de secreciones, que dependían, esto va a depender de la gravedad de la enfermedad, van a, estos alveolos van a recepcionar una proporción de aire rica en oxígeno que me va a permitir suplir esta necesidad aumentada producto de la infección que generó la insuficiencia respiratoria. Entendiendo así la importancia de la ventilación mecánica en pacientes graves. Eso es como para poder introducir un poco el tema. Pues bien, la ventilación mecánica es fundamental para revertir el colapso pulmonar y la hipoxemia, permitiendo el adecuado transporte de oxígeno a los tejidos y la recuperación funcional del paciente crítico, lo que ya les había comentado. Dentro de los objetivos de la ventilación mecánica, nos vamos a encontrar con objetivos fisiológicos y cómo vamos a monitorear esto en la clínica. Por eso se denominan objetivos clínicos. Dentro de los objetivos fisiológicos, nos vamos a encontrar con el manejo o apoyo del intercambio vacioso pulmonar. Lo que queremos es mejorar la ventilación alveolar, el aire que ingresa al alveolo, a través de parámetros como medir la presión arterial de dióxido de carbono, el pH y la oxigenación arterial, junto con la saturometría y la concentración de oxígeno, también la podemos medir con la ventilación mecánica. También queremos aumentar el volumen pulmonar, porque recordar que si llegamos a una fatiga, no estamos haciendo el fuelle necesario para que ingrese el aire. Así es que vamos a aumentar el volumen pulmonar de manera inspiratoria con el volumen corriente y la presión inspiratoria, y de forma expiratoria también lo podemos aumentar con el PIP o SIPA, que nos va a aumentar la capacidad residual funcional. Esto lo vemos en clases más adelante, pero recordarles que es el aire que queda atrapado después de una expiración total. También manejo y disminución del trabajo respiratorio, ¿se acuerdan lo que les hablé inicialmente? Nos agotamos, entonces toda esta fatiga muscular la viene a suplir el ventilador mecánico. ¿Cómo lo vamos a monitorear? Principalmente mi objetivo clínico en un paciente con insuficiencia respiratoria es revertir la hipoxemia. Si no estoy recibiendo suficiente oxígeno del ambiente, vamos a proporcionar un oxígeno que logre suplir esta hipoxemia. Conjunto con esto, la concentración de oxígeno en la sangre la significa, así que queremos revertir la psíosis respiratoria, manejar el distrés respiratorio agudo, que es a lo que se denomina una gran infección, una gran inflamación provocada por un virus, prevenir y revertir la telectasia, revertir también la fatiga muscular generada por esta sobrecarga y permitir la sedación, porque evidentemente no vamos a poder respirar, entonces necesitamos un sedante para lograr una sincronía con el ventilador y que podamos evitar una lucha del paciente con el ventilador mecánico. Para eso nos vamos a apoyar de sedación y uso de relajantes musculares si es que así se necesita. Vamos a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y sistémico y vamos a dar una estabilidad también a lo que es la pared torácica. Bien conocido esto, vamos a hablar de lo que es el ventilador mecánico. El ventilador mecánico es una máquina diseñada para reemplazar, reemplazar, digo, parcial o por completo la función respiratoria. Vamos a sustituir en consecuencia total o parcialmente el trabajo respiratorio que debería ser asumido en condiciones normales por nuestros músculos respiratorios. Sin embargo, el ventilador tenemos que, para entender cómo funciona, vamos a ver las variables que lo componen. Y aquí vamos a hablar de las variables de fase. Estos van a describir los eventos que toman parte de un centro, dentro de un ciclo ventilatorio, recordar que el ventilador viene a reemplazar prácticamente nuestro centro respiratorio, entonces debemos conocer quién inicia la ventilación, la expiración y cómo el ventilador conoce esa variable, a quién obedece, porque eso va a estar programado por nosotros. Entonces el ciclo ventilatorio lo podemos dividir en cuatro fases. Cambio de expiración a inspiración, la fase inspiratoria, el cambio de inspiración a expiración y la fase expiratoria. Nos vamos a encontrar así con las variables de disparo. Acá les voy a mostrar una curva clásica de flujo, en la cual doy a conocer quién inicia el ciclo ventilatorio, el ciclo inspiratorio, y a esta variable se denomina variable de disparo o gatillo. Es decir, el ventilador para iniciar un ciclo inspiratorio va a obedecer o puede obedecer a tres variables. Lo puedo programar por tiempo, es decir, yo programo la frecuencia respiratoria. También lo puedo programar por presión, es decir, el ventilador va a iniciar una inspiración cuando sense que hay una disminución en la presión o en la curva de tiempo-presión. Cuando nosotros inspiramos en presión negativa, que es nuestra frecuencia, que es nuestro modo habitual en espontáneo, lo que hace el ventilador es sensar este descenso de presión y de esa manera conoce y va a dar inicio a una inspiración. Entonces, cuando obedece presión, va a obedecer a un descenso por debajo de un valor programado que activa la insuflación mecánica. Y también puede obedecer el flujo. Cuando yo quiera inspirar, el ventilador va a sensar ese inicio de flujo y también puede gatillar una inspiración. Entonces lo vamos a hacer, este gatillo o este disparo o este inicio de inspiración va a ser programado por tiempo o por presión o por flujo y esto va a depender del modo ventilatorio en que nos encontremos. Por otro lado, vamos a tener la variable limitante, que es la variable que me va a permitir mantener la inspiración. No, mantenerla, no acabarla. La limitante es la que sostiene la inspiración y se define como un intervalo que se extiende desde el inicio de la insuflación hasta el inicio de la expiración. Recordar que no determina cuándo finaliza el ciclo inspiratorio, el cual está determinado por la variable ciclado. La variable ciclado es la que pone fin a la expiración y es la orden que recibe el ventilador para cerrar la válvula inspiratoria y abrir la expiratoria y me va a permitir poder expirar en todo el aire que está retenido. Entonces, determina el final de la inspiración una vez que alcanza un valor prefijado y aquí los modos también se acoplan porque yo les voy a dar una orden, sea por presión o por flujo. Ejemplo, si es por presión, el ventilador va a alcanzar una presión que yo programé, por ejemplo, 10 centímetros de agua, va a mantener este flujo de gas hasta que se alcance esta presión y en ese momento cesa el flujo inspiratorio y comienza la expiración. Y si, por ejemplo, yo le doy una orden de volumen, yo quiero que cada ciclo inspiratorio ingrese en 320 ml de aire, cuando él sensa que ya cumplió los 320 ml, en ese momento abre la válvula expiratoria y así puedo expirar. De esa forma funcionan los modos ventilatorios en un ventilador mecánico. Entonces vamos a definir algunos conceptos. Volumen corriente. Hablé recientemente de que podemos programar por presión, ya lo vamos a ver, y también por volumen. ¿Pero qué es el volumen corriente? La ventilación pulmonar consiste en el movimiento de gas con el fin de renovar, ¿no es cierto?, nuestro gas alveolar para que se realice un adecuado intercambio gaseoso. Este es el volumen de gas que uno mueve en cada ciclo inspiratorio, ¿no es cierto?, se denomina volumen corriente. Mientras que la cantidad de mezcla gaseosa que en la unidad de tiempo alcanza el alveolo se denomina ventilación alveolar. Nosotros normalmente podemos inspirar 500 ml en cada inspiración, porque estamos sanos, ¿verdad? De ese volumen hay una proporción pequeña que alcanza mis alveolos. Esa es la ventilación alveolar. Evidentemente, si yo tengo una infección muy grave, el volumen va a ser muy pequeño, dependiendo la gravedad de mi enfermedad, ¿ok? Gran parte de este volumen va a quedar atrapado en mi laringe, en mi faringe, en mi tráquea y en los bronquios, ¿ya? Por eso alrededor de un 100, 200 ml será lo que alcance nuestro alveol. El volumen corriente, entonces, va a ser la cantidad de gas movilizado por el paciente o el ventilador mecánico en un ciclo ventilatorio, es decir, una respiración, y lo vamos a expresar en ml o en litros. El volumen minuto es el volumen de gas que se moviliza en un minuto y lo vamos a expresar en litros. ¿Cómo lo calculo? Es el volumen corriente que movilizo en cada inspiración por la frecuencia respiratoria. En este caso sería 300 por 28, me da un volumen minuto de 9. Si mi variable controlada, lo que yo programé, es 320 en tantas respiraciones, este volumen minuto nos va a variar, ¿ok? El flujo, hablamos de flujo. Acá, esta es una clásica curva de flujo, desacelerado, y también lo vamos a ver que esto cambia en la medida de la programación o el modo ventilatorio en el que se encuentra mi paciente. Si es utilizado como una variable control, la onda de flujo será constante y su forma será rectangular. Ojo acá. El volumen y la presión serán variables dependientes. La presión será en función de la resistencia y la distancibilidad, mientras que la curva de volumen dependerá más bien de un componente elástico. Acá está hablando que cuando esta curva se vea cuadrada, es cuando estamos controlando por volumen. Y nuestra variable de presión se va a ver alterada y ahí es donde vamos a ver las condiciones del paciente. Lo vamos a explicar en más detalle más adelante. El flujo inspiratorio tiene que ver con la velocidad a la cual ingresa el aire a mi sistema respiratorio y corresponde a la velocidad a la cual viaja este volumen de gas en la inspiración. Por lo tanto, acá tenemos una curva de litros por minuto. Entonces, esta es la curva de flujo. Tiempo inspiratorio durante el cual existe un flujo inspiratorio hacia los pulmones. Otra variable importante de conocer es el tiempo de pausa inspiratoria en la cual nosotros vamos a ver que en algunos modos ventilatorios nosotros podemos retardar la expiración. Y en ese momento se da un cierre de la válvula inspiratoria y de la expiratoria reteniendo el aire antes de que se abra la válvula expiratoria. Con eso podemos reclutar, es decir, mantener un poquito más inflado por algunos segundos el pulmón y facilitar la oxigenación. Esto se programa. Acá como definición es el tiempo posterior al tiempo inspirado en el cual ocurre, lo que les había comentado, cierre de la válvula tanto inspiratoria como expiratoria con el objetivo de que se genere una ventilación homogénea igualando las diferentes constantes de tiempo de los distintos alveolos. Y también como otra variable a monitorear y sobre todo cuando estamos en modo volumen control es medir la presión inspiratoria máxima o la presión inspiratoria pico que nosotros lo vamos a ver en esta curva en la que es tiempo por presión, centímetros de agua. Acá nosotros vamos a ver que es la presión, la presión pico es aquella presión generada para vencer tanto elementos elásticos como resistivos del sistema tórapo pulmonar a la entrada de volumen o flujo inspiratorio. Esta curva es la gráfica de lo que le cuesta al aire ingresar a nuestro sistema respiratorio pero esta parte está dada en el área instrumental. Todo lo que tiene que vencer en cuanto a tubuladuras, diámetro del tubo endotraqueal y cuando esta curva cesa y empieza la expiración empiezo a conocer un poco las cualidades pero del pulmón, no de mi vía aérea instrumental. Y por otro lado tenemos el PIP que es la presión positiva al final de la inspiración. Esta presión corresponde a una retención de aire a pesar de yo haber expirado. Expiro pero queda una presión atrapadita acá en el pulmón y que es todo lo que se ve en la curva presión-tiempo en esta curva. Es producida entonces por el atrapamiento de un volumen de gas dentro de los pulmones que provoca un cierre parcial de la válvula expiratoria. ¿Qué genera esto? Que se aumente el reclutamiento alveolar. Reclutamiento es que mis alveolos están infladitos con aire fresco, mejora la oxigenación arterial porque me da más tiempo de que se genere intercambio de gases y también mejora la distensibilidad pulmonar permitiendo que se mantenga sin generar daño. También disminuye el estrés generado por apertura y cierre repetido. Se ha visto en varias publicaciones que cuando un alveolo se abre y se desinfla empieza este fenómeno de apertura y cierre y cuando las paredes de los alveolos se topan esto se genera un daño. Finalmente una inflamación generada por la ventilación mecánica. Entonces cuando yo mantengo el alveolo infladito evita ese daño por el choque de las paredes y finalmente logro oxigenar mejor. Por eso todo paciente que está en ventilación mecánica va a requerir un grado de PIP porque normalmente yo tengo ese aire atrapadito que es mi capacidad residual funcional pero cuando yo no tengo control de mi función respiratoria eso lo viene a subir el ventilador y eso se denomina PIP. También vamos a conocer que podemos medir la presión de la vía media de la vía aérea que es un promedio a la cual mi sistema respiratorio se está sometiendo. Es una medida, un número determinado de respiraciones y esta es la presión que será transmitida hacia otros sistemas tales como retorno bienoso PIP. Recordar que toda esta presión positiva también afecta mi mediastino donde tengo grandes vasos como la aorta y estos se ven comprimidos incluso nuestro gasto cardíaco se puede haber afectado así que es importante de monitorear. Bien, ahora vamos a hablar de los modos ventilatorios básicos. ¿Qué es un modo ventilatorio? Es un patrón determinado de interacción entre el paciente y el ventilador tienen que estar sincrónicos. Un modo bien definido debe aportarnos información sobre una combinación específica de variables de control, de fase y condiciones definidas tanto para respiraciones mandatorias, espontáneas o para una combinación de ambas. ¿De qué va a depender? De cómo evolucione la enfermedad porque yo no voy a estar, el ventilador no va a suplir toda la vida mi función respiratoria. Lo tengo que ir asumiendo gradualmente yo en la medida que vaya mejorando la enfermedad. Los modos básicos con los cuales nosotros trabajamos más comúnmente es volumen control y en pacientes COVID es el modo recomendado y ya se los voy a explicar por qué. Presión control y presión soporte que es un modo de salida. Es cuando yo ya estoy despertando y quiero salir. También se van a encontrar en algunos ventiladores el modo de este IMD que es un modo que suple una parte del ventilador otra parte del paciente pero que se determina como obsoleto en estos tiempos. Aún así se los voy a mostrar para que sepan de qué se trata. Volumen control. Acá tenemos una curva donde vamos a ver la clásica pantalla del ventilador mecánico y la primera curva o dependiendo de la nomenclatura ustedes van a poder reconocer los diferentes monitores. Acá la primera es la curva de presión porque está medida en centímetros de agua y acá abajo tenemos tiempo. La curva de flujo son los litros por minuto entonces acá arriba tengo los litros y acá nuevamente tiempo. Y acá abajo tenemos la de volumen corriente que se representa en ML. ¿Se acuerdan? Flujo es velocidad por eso es litros minutos y el volumen corriente es lo que yo tengo acá abajo. La presión que este volumen produzca acá en volumen control lo que hace un médico que programa la ventilación mecánica es programar por ejemplo acá hay programado 340 ml y estos 340 ml quiero que ingresen a una velocidad de 28 respiraciones por minuto. Este volumen que va a entrar a mi pulmón va a generar una presión. Entonces la presión que este volumen produzca va a depender de las condiciones mecánicas del sistema respiratorio. ¿A qué se refiere? Cuán rígida tengo mi pared torácica cuán inflamado esté mi pulmón para recepcionar este volumen. Todo lo que esté en relación al paciente lo voy a ver en la curva de presión porque como yo controlo el volumen yo lo conozco van a entrar 340 la curva de flujo es la que se va a ver siempre cuadrada. ¿Por qué? Porque son los litros los ml que yo programé en esa curva de tiempo la frecuencia respiratoria que yo programé por lo tanto esto no se va a ver alterado pero sí va a afectar la presión por lo tanto en la curva presión-tiempo yo voy a ver las condiciones del paciente. Evidentemente la curva de volumen-control se va a ver absolutamente triangular porque no van a haber variables. Acá nosotros vamos a proveer de un volumen minuto confiable que me va a permitir medir fácilmente las características de nuestro sistema respiratorio. Este modo es muy bueno para los pacientes en fase aguda es el volumen es el modo digo de elección cuando tenemos un pulmón muy inflamado. Todo paciente COVID en una fase aguda lo vamos a tener en volumen-control porque así yo puedo controlar todo lo que ocurre en cuanto a presiones puedo medir presión medir específicamente cuánto le cuesta al aire ingresar las condiciones de su pulmón si está rígido o no en una condición de sedación profunda yo puedo ver su dispensibilidad las presiones de protección todas se pueden medir en volumen-control. El volumen-control puede ser entregado con diversos patrones de flujo inspiratorio normalmente ustedes se van a encontrar con una curva de flujo cuadrado pero también dependiendo también de las condiciones de ese pulmón a veces recepcionan mejor cuando el flujo es desacelerado entrega al aire al inicio de la inspiración y luego de eso va en descenso también lo podemos entregar en flujo acelerante o en flujo sinusoidal cuál es lo más común que se entregue en flujo cuadrado el volumen-control si nosotros lo empezamos a graficar vamos a ver que quién lo inicia va a ser el tiempo o el esfuerzo recuerdan que les hablé de que esto está todo programado por nosotros entonces el tiempo quiere decir que estamos iniciando de acuerdo a una frecuencia respiratoria que nosotros programamos pero hay una nueva generación de ventiladores que intentan ser lo más fisiológicos posible entonces de 28 de no sé pueden ser 20 respiraciones si yo quiero hacer una 21 me va a permitir hacerla pero en las condiciones que yo programé para evitar el daño por ejemplo si yo tengo 20 respiraciones y quiero hacer una más y yo inicio a mi ciclo inspiratorio pero me va a dar los 340 ml que yo programé que lo va a limitar el volumen ¿cierto? ¿se acuerdan de esa variable? quien mantiene alcanza los 340 por ejemplo de volumen corriente que yo programé y de esa manera ya inicia la aspiración que lo va a ciclar el tiempo porque nosotros programamos la frecuencia respiratoria normalmente como les comentaba el tipo de flujo se va a mostrar así cuadrado y fijo y también hay algunos ventiladores que permiten jugar con acelerado o desacelerado pero normalmente es cuadrado el tiempo inspiratorio está programado y el volumen va a ser fijo eso es volumen en presión control por otro lado es otro modo pero acá la palabra lo dice presión control yo estoy controlando la presión por lo tanto la que se va a ver inalterada durante todo el ciclo y el respiratorio va a ser la curva de presión por ejemplo acá tiene programado 10 centímetros de agua entonces nosotros vamos a ir a la curva presión tiempo y ustedes van a ver cómo se ve absolutamente cuadrado todas las condiciones del paciente las voy a ver reflejadas en el volumen porque eso no lo voy a conocer solo el ventilador va a monitorear que alcance los 10 centímetros de agua y va a abrir su válvula respiratoria entonces yo voy a tener al paciente en la curva de flujo acá voy a ver si intenta inspirar por ejemplo ahí no está totalmente acoplado y de esto pueden verlo tiene una frecuencia de 24 y él está haciendo 26 entonces todo lo que podamos conocer lo vamos a ver en la curva de flujo acá la presión inspiratoria está prefijada por el operador y el volumen de gas movilizado es decir el volumen corriente va a depender del paciente y de las condiciones mecánicas del sistema respiratorio y de cuántas ventilaciones quiera hacer él entonces hay curvas de presión cuadradas asociadas al flujo inspiratorio que va a ser desacelerado aquí a qué se refiere yo estoy controlando la presión y la característica de este modo de presión control es que el flujo lo entrega de manera desacelerada al inicio de la inspiración ingresa gran parte del aire y posteriormente va en un descenso ¿este modo es adecuado en una fase aguda? no porque me borra toda la monitorización pulmonar que yo puedo hacer en volumen control normalmente se utiliza cuando un paciente lo estoy queriendo despertar ese paciente va a querer mover un poco más de aire más volumen y ahí es recomendable controlar la presión para que no se genere daño y saber cuánto es lo que requiere de volumen minuto pero lo protejo porque tengo una presión conocida entonces se ocupa más como modo de salida acá ¿cómo se caracteriza? básicamente tiempo inicio va a ser el tiempo o el esfuerzo del paciente lo mismo que en volumen control vamos a programar una frecuencia respiratoria fija pero si yo quiero hacer una entremedio me va a entregar una con las mismas características que yo programe con 10 centímetros de agua ¿qué lo va a limitar? ¿se acuerdan la variable? la presión alcanza la presión programada y abre la válvula respiratoria lo cicla el tiempo porque está asumiendo este control 100% el ventilador mecánico y el tipo de flujo va a ser desacelerado y es una característica en este modo el tiempo inspiratorio va a estar programado cuánto quiero que dure la inspiración y el volumen será variable entonces muy importante monitorear qué volumen está movilizando porque si está movilizando mucho volumen más de 12 litros por minuto a ese paciente hay que sedarlo y volverlo volumen un control porque cuando mueve mucho volumen corriente se ha demostrado que se genera daño se daña nuestro pulmón entonces si comparamos las dos formas que ya les mencioné en volumen control vamos a ver al paciente en la curva de presión en presión control por otro lado la curva va a ser cuadrada ¿por qué? porque es la que yo programé ¿cierto? entonces alcanza una presión conocida y la curva se mantiene inalterada durante todo el ciclo por otro lado el flujo vamos a ver que en volumen control tiende a ser flujo cuadrado porque aquí yo estoy controlando el volumen es conocido no va a variar en cambio en presión control este flujo va a ser desacelerado y aquí voy a ver las características de cómo se comporta el paciente en relación al modo y en cuanto volumen acaba en una curva absolutamente triangular y en presión control ingresa la mayor parte del aire al inicio de la inspiración para finalmente generar la expiración en flujo desacelerado y acá tenemos el modo SIMD que es en esta modalidad básicamente se genera permite respiratorios mandatorios y espontáneos es decir tiene una frecuencia respiratoria base que genera el equipo por ejemplo 10 respiraciones programadas y entre medio yo puedo generar respiraciones espontáneas pero ya no de acuerdo al modo que yo estaba programado por ejemplo si yo tenía un modo con 340 volumen ahora puedo mover incluso más de lo que me programaba el volumen minuto entonces va a depender del volumen mandatorio más el volumen movilizado por el paciente en este modo el ventilador genera sus ciclos mandatorios sincronizándose con la fase inspiratoria por eso SIMD se sincroniza a mi modo fase inspiratoria y este es un modo de salida se utilizó durante un tiempo pero finalmente está es obsoleto prácticamente no lo utilizamos porque no me permite conocer muy bien en qué fase estamos si es control o de salida entonces en nuestra nuestro modo de salida es decir cuando yo quiero sacar un paciente de la ventilación mecánica primero se despierta y yo lo dejo en un modo presión soporte en la cual yo controlo mi frecuencia respiratoria yo gatillo todas mis respiraciones entonces puedo saber si está impregnado o no cuánto moviliza de volumen un minuto cuánto es lo que necesita y cómo puedo despertar ventilando mucho porque estoy deliriosa entonces no es el momento digamos porque me puedo hacer daño o ventilando nada estando prácticamente en yoga con ocho respiraciones y eso tiene que ver cuando mi centro respiratorio está lleno de opioides que es lo que genera que respire en una frecuencia muy baja entonces para conocer en qué situación estoy lo dejo en presión soporte acá solo controlo le proporciono un poco de presión pero las respiraciones las hago yo ¿quién las batilla? yo por lo tanto el ventilador va a censar hay un descenso de la presión porque yo estoy iniciándola y se ve como una comita justo al inicio incluso algunos ventiladores lo van a mostrar con otro color eso quiere decir que yo inicié mi ventilación y lo va a entregar como cualquier modo presurizado con un flujo desacelerado es decir la mayor parte del aire ingresa al inicio de la inspiración y posteriormente cuando cae al 25% del total abre la válvula respiratoria y yo expiro entonces en este modo es una presión generada por el ventilador mecánico para asistir respiraciones espontáneas del paciente con el fin de lograr un volumen corriente que satisfaja las demandas ventilatorias acá el tiempo inspiratorio finaliza cuando el flujo inspiratorio cae hasta un valor predeterminado en el equipo o programado por el operador ¿qué programamos acá? PIP siempre PIP y vamos a programar presión soporte la presión que es la variable limitante que va a generar que yo logre expirar ¿sí? entonces mientras menos presión soporte requiera incluso hay modos de prueba con cero con ocho mejor voy a estar para salir de la ventilación mecánica y comenzar a respirar con mis propios medios entonces ¿qué lo va a iniciar? esta vez solo el esfuerzo del paciente aquí no se programa frecuencia respiratoria ¿qué lo va a limitar? la presión soporte que yo programé es una ayudita a la inspiración ¿qué lo va a ciclar? el porcentaje del flujo PIC inicial hay un porcentaje que se programa y normalmente es al 25% y posterior de eso ya puedo expirar el flujo es desacelerado el tiempo inspiratorio va a ser variable dependiendo de mis características respiratorias y el volumen va a ser súper variable entonces acá es muy importante monitorear el volumen minuto que yo esté movilizando entonces más gráficamente lo gatilla ¿quién? el paciente ¿quién lo limita? la presión que yo programé y ¿quién cicla? el flujo desciende el flujo al 25% lo censa el ventilador y abre la válvula respiratoria entonces acá el paciente determina cuánto dura mi ventilación la frecuencia respiratoria y el volumen corriente el resto es una pequeña ayuda del ventilador mecánico bien conociendo ya todos los modos ventilatorios vamos a ver si aprendieron entonces les voy a mostrar una pantalla con un modo ventilatorio y la idea es que sin saber qué modo es la podamos reconocer tomen su tiempo para observar esta pantalla y para saber qué modo ventilatorio en qué modo ventilatorio está ¿en qué me debo fijar? ¿cuál es la curva cuadrada? entonces reconozcamos las curvas la primera ¿de qué es? están centímetros de agua y acá está el tiempo entonces esta es la curva de presión tiempo acá abajo está la curva de flujo en eso también me tengo que fijar porque se acuerdan que el flujo es velocidad entonces son litros por minuto entonces acá tengo los litros y acá está el tiempo y acá abajo está el volumen corriente me imagino que a estas alturas ya conocieron qué modo ventilatorio estamos ¿y cómo lo puedo identificar? ¿se acuerdan que les dije que la variable que se mantiene inalterada y cuadrada en el ciclo es la que denomina en qué modo estamos? entonces ¿qué voy a reconocer primero? la curva de flujo está cuadrada y hay programada frecuencia respiratoria por lo tanto es un volumen es un modo que está controlado porque estoy controlando el volumen estoy controlando digo la frecuencia respiratoria y está la curva de flujo cuadrada y si ustedes se fijan en la curva de presión está se ve como distinta está alterada y no está cuadrada entonces podríamos decir que si tengo el flujo conocido es decir el volumen corriente conocido y la curva de flujo cuadrada este modo debería corresponder a volumen control y efectivamente es volumen control espero que hayan respondido bien esta esta primera prueba vamos a una segunda ejemplo nuevamente fijémonos en las curvas la curva que tiene centímetros de agua y el abajo tenemos el tiempo es la curva de presión acá tenemos la curva de flujo que está en relación al tiempo es la velocidad ¿verdad? entonces son litros por minuto y acá tenemos los ml que es el volumen corriente observen acá nosotros tenemos un pip programado hay una frecuencia respiratoria aparentemente programada pero ¿quién me puede decir? ¿tengo una curva cuadrada? sí ¿cuál es? la curva de presión ¿no es cierto? y la curva que se ve bastante alterada por ejemplo acá podemos reconocer que el paciente incluso despertó y usa una respiración entremedio por acá quiere respirar pero no le funcionó esta es la curva de flujo ¿verdad? y tenemos el pip entonces ¿a qué modo podría corresponder si la curva de presión está cuadrada? espero que hayan respondido bien este nuevo ejemplo y acá tenemos presión control ¿por qué estoy controlando la presión? en este bloque negro oculté la presión que está programada y la idea es que ustedes lo puedan reconocer solo mirando su monitor y de esta manera entender por qué es una variable controlada bien acá tengo otro ejemplo acá observemos vamos a mirar las tres curvas ¿esta qué curva es? la de presión ¿verdad? y esta coma cuadrada acá tengo la de flujo ¿y qué particularidad tiene la de flujo? fíjense ustedes que al inicio de la inspiración observen la de presión tiene una comita ¿recuerdan eso? y es cuando yo hago un esfuerzo respiratorio expresión negativa entonces quiere decir que esta respiración la generé yo y el ventilador me avisa ¿y cómo me avisa? me la pinta de otro color incluso interesante y acá tengo el volumen corriente miro acá el panel del ventilador y ustedes ven no tengo frecuencia respiratoria programada pero tengo lo que me da el paciente normalmente en este modelo lo que entrega el paciente está en esta parte tengo una presión una presión también programada FIO2 tengo PIP pero no tengo frecuencia respiratoria ¿y se acuerdan ustedes del modo que les expliqué de salida? donde yo solamente programo presión y PIP porque la frecuencia respiratoria depende de mi condición es un modo que no es controlado porque esa respiración la estoy controlando yo solo que el ventilador me da una ayudita y está en relación a la presión entonces no es un modo controlado es un modo espontáneo controlado por presión y que es un modo de salida ¿recuerdan? entonces si ya saben de qué modo se trata deberían haber respondido esto presión-soporte esta es la presión que nosotros utilizamos para saber si un paciente está listo para salir del ventilador o no como lo reconocemos la respiración la genera el paciente el ventilador las pinca de otro color y ustedes van a ver la comita justo antes del inicio de la inspiración acá el volumen va a ser dependiendo de las condiciones del paciente así es que vamos a fijarnos que no movilice mucho volumen corriente o que no esté respirando por sobre lo que nosotros necesitamos producto de una imprección por opioides muy bien ahí las flechitas para mostrarles cómo funciona bien finalmente espero que esta clase les haya sido de utilidad como última recomendación y ojalá que en sus unidades de paciente crítico la obtengan es no olvidar la camnografía la camnografía nos va a permitir conocer el CO2 espiral el CO2 espiral es importante en la ventilación mecánica dado que es el único es el único monitor que me va a permitir si estoy en vía aérea de manera inmediata ¿por qué? porque la saturación venosa es tardía cuando yo esté en 83 por ejemplo ahí recién me voy a dar cuenta que tal vez por alguna razón se desplazó el tubo ahora estamos manejando pacientes en prono producto de esta pandemia entonces la facilidad con la cual se puede generar un desplazamiento no programado evidentemente que es de alto riesgo en esta situación entonces si tienen en su UCI o pueden adquirirla como método de seguridad les recomiendo usarla entonces las intubaciones son más certeras cuando ustedes la tienen a mano si intuban de manera correcta inmediatamente van a obtener camnografía y luego para mantener al paciente va a ser súper importante como método de seguridad además de muchos otros beneficios como saber conocer el seo despirado cuánto espacio muerto maneja cuánta retención de dióxido de carbono está teniendo entonces recomiendo que la utilicen si es que la disponen en sus unidades y como cuidados de enfermería recordarles que tenemos que tener una fijación apropiada del tubo endotraqueal muy de nuestros cuidados es que mantengamos nuestras fijaciones de tubo y evitemos los desplazamientos sobre todo en estas condiciones normalmente lo hacemos muy cuidadosamente pero más aún en pacientes COVID entonces la fijación apropiada es muy importante como para que conozcan algún parámetro de cuánto tiene que estar fijo es que les pongo aproximadamente que la fijación más frecuente es de 21 centímetros en mujeres y 23 centímetros en hombres entonces si tienen un paciente va a depender de la talla del paciente y todo pero en promedio es eso el registro de numeración y el sequio lo vamos a hacer cada 12 horas la idea es que se reúte el tubo cada 12 horas para evitar úlceras en los labios y la mucosa recordar que cualquier dispositivo externo que se apoye por más de 2 horas puede generar heridas la idea es que chequemos las alarmas del ventilador para que sean una real alerta sea B presiones a pico de que alguien pasó a llevar el pipi lo programó en 30 eso no debería ocurrir pero la idea es que lo manejemos mantener la vía aérea permeable vamos a chequear el CAF recordar que tenemos que prevenir las neumonias asociadas a la ventilación mecánica ese es un gran fantasma y es un gran tema a conversar pero una de las medidas es que el CAF esté bien inflado y la idea es que esté siempre sobre 25 centímetros de agua porque se ha demostrado que cuando está inferior a 20 centímetros de agua se genera salida de fluidos de la cavidad orofaringia a nuestros pulmones y por otro lado si sobreinflamos incluso podemos dañar la traña mantener niveles de presión mayores a 25 programar el aseo bucal cada 4 horas en un paciente convencional chequeo de parámetros del ventilador cada 4 horas es súper importante que estemos monitorizando dónde me tengo que fijar en el volumen corriente vamos a primero a registrar el modo después el volumen inspirado y expirado volumen corriente recordar que si estoy en volumen control yo tengo un volumen inspiratorio corriente conocido por lo tanto el expiratorio debe ser igual si me sale menor es decir si yo programé 340 y me da 280 es porque hay fuga y hay que buscarla ya ojo ahí no registren por registrar hay que analizar la presión pico recordar que es la presión instrumental si esta presión supera 3540 se vive dentro de una obstrucción del tubo no puede elevarse demasiado ok la presión media recordar que es la que afecta a mi mediastino vamos a registrar la frecuencia respiratoria que programé y la que está haciendo el paciente se acuerdan que aunque esté controlado puedo hacer una o dos una o dos si hago más de eso puede ser que esté demasiado despierto vamos a registrar el PIP y si está en presión control vamos a registrar PIP y la presión que yo estoy controlando más la field eso deberíamos registrar cada cuatro horas en un paciente COVID-19 vamos a cambiar un poco los cuidados y la idea es que nos cuidemos nosotros entonces vamos a hacer no olvidar evitar exponernos y reducir los tiempos dentro del box aunque en la práctica es un poco habitual normalmente tenemos que entrar igual muchas veces así que evitemos dentro de lo que se pueda no aerolizar no PAS no nebulización no desconectar y no ambu vamos a aspirar acá solo si es estrictamente necesario y en caso de desconectar el tubo vamos a pinzarlo primero y vamos a detener el flujo del ventilador para evitar que nos llegue el aire al rostro vamos a usar solamente filtros humidificadores pasivos no vamos a usar los activos yo no sé si conocen esta especie de cascada que vaporiza y que es ideal en un paciente ventilado pero en este caso ese aerosol nos va a afectar porque lo podemos inhalar entonces vamos a usar solo HME que es un filtro pequeño que funciona en cuanto a la temperatura del cuerpo del paciente el fabricante nos permite utilizarlo en la práctica lo podemos usar hasta 5 días y lo vamos a cambiar solo cuando esté evidentemente sucio con secreciones o con mucha humedad vamos a programar los cuidados como rotación aseo bucal chequeo de CAF y alarma del ventilador cada 12 horas solamente vamos a ingresar para hacer eso y vamos a preparar circuitos con filtros antivirales y bacterianos y para proteger el ventilador anteriormente lo usábamos solo en la rama inspiratoria lo vamos a usar también en la rama inspiratoria acá les recomiendo visualizar un video realizado por el equipo COVID-19 del hospital clínico de la universidad de la universidad católica en donde el doctor retamal arma un circuito para prepararlo en un paciente COVID-19 así que si tienen dudas y quieren conocer cada dispositivo en qué orden lo posicionamos les recomiendo verlo entrar a la página de terapia ventilatoria ahí también encuentran más material para informarse en relación a cuidados de paciente ventilado COVID-19 y eso espero que la clase les haya sido de mucha utilidad y cualquier duda o pregunta referirse a estos lugares como el sitio de la terapia ventilatoria .c.cl y en Spotify tenemos podcast que también pueden recurrir para aclarar algunas dudas así que eso es todo muchas gracias